Llega el festival más importante del año, el Carnaval de los Tequis. Los Tequis, Abel Pintos, Axel, La Berizo, Los Pericos, Los Rojas, La Vela Puerca, Sergio Galleguillo, Los Manceros Santiago, La Cantada, Los Saloncitos, Los Vivis, Kazú, Coroico y muchas bandas más. El Carnaval de los Tequis, del 1 al 4 de marzo desde las 21 horas en la Ciudad Cultural. Además, el 2 y 3 de marzo, viví la previa en el Carnavalódromo. Bandas en vivo, desentierro del carnaval, comidas regionales y mucho más. Conseguí tus entradas en PaseShow.com.ar, más info en LosTequis.com.ar o en nuestras redes sociales. Invitan Gobierno de Jujuy, Jujuy Energía Viva, Consejo Federal de Inversiones, Auspician Macro, OSDE, Quilmes, Comodín, TodoJujuy.com, Radio City, Radio Fiesta, Canal 4. Gracias. 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 Gracias.